¡Señoros y señores! ¡Señores, presentamos la octava y última pelea de la noche en la categoría de Peso Pesado! Recibimos del Distrito Federal con un récord de un ganado, un perdido y cero empatados. Con 31 años de edad, un metro y 9 centímetros de altura, 90 centímetros de altura. 92.5 kilogramos de peso, representando la disciplina del Judo. El es Diego Alamán El Roble. ¡Y de León, Guanajuato! Con un récord de 5 ganados, cero perdidos y cero empatados. Con 21 años de edad. 92.5 kilogramos, representando a la disciplina del Judo Brasileño. ¡Él es Sergio Marinas El Joven! Pues sí, vemos a Sergio, representante del Jiu Jitsu. Lo hemos visto en campeonatos nacionales de Jiu Jitsu. Como comentaba Memo, más bien nuestra especialidad de Guillermo y mío del Jiu Jitsu Brasileño. Ya hemos visto a algunos de estos peleadores. Y vamos a ver un combate de Judo contra Jiu Jitsu. ¿Tú qué esperas, Memo, de este combate? Pues mira, muy interesante también. Hablamos hace ratito del Jiu Jitsu Brasileño, japonés. Buena combinación de Mutai. Y aquí algo que va a ser muy interesante son las estaturas. Probablemente el Hobbit sea de los primeros peleadores aquí en México que rebasa los dos metros, Memo. Entonces, debe aprovechar muy bien esa distancia a su favor en los dos aspectos, Mario. En los golpes y pateo. Y bueno, si llega a dominar una guardia, quizás un triángulo. Yo esperaría una pelea el 80% en el piso. Ahora, inmediatamente que salta a la vista, en el caso de Diego Alamán, que tiene 31 años, el Roble, 21 de Sergio Arenas, el Hobbit. Son 10 de diferencia, aunque Arenas tiene más experiencia dentro de las artes marciales. Mixta Invicto, este es el sexto combate, a diferencia del tercero para Diego Alamán, el Roble. Ahí está el saludo, las últimas indicaciones del Profe Mosca, que va a impartir justicia. Y a punto está de iniciar el último combate de la primera fecha del 2011 del Nextel Extreme Fighters Latino. Hacia cada esquina, todo bien, listos. ¡Aquí vamos! Vamos, inicia el último combate de la noche. Es Sergio Arenas, el Hobbit, con pantaloncillo negro, vivos blancos, enfrentando a Diego Alamán. El hombre que, a diferencia del Hobbit, no tiene muchos tatuajes. Y así, rápidamente revolucionados, se fueron al piso. Es lo que estábamos comentando ahorita. Muy rápido iniciaron al piso. Aquí es donde el Hobbit, con su ventaja dentro de su estatura, puede intentar un triángulo. Las piernas le van a mantener una buena distancia para defender el ground and pound. Y puede sorprender con un triángulo. Se me antoja para un triángulo si se dan los detalles de controlar los brazos. Está protegiendo muy bien, controlando la cabeza para que no tenga distancia Diego Alamán de iniciar el ground and pound. Bueno, un poquito más explosivo este inicio de este peso que la pasada de la boa. Sí, usualmente ellos, los pesos pesados, se sienten muy cómodos al mantenerse de pie por la pegada que presumen. Pero ahora se fueron al suelo casi de inmediato. Y ahora el Hobbit sabemos que tiene la ventaja en cuanto al alcance. Y también en estatura, a pesar de tener la espalda en contra de la lona, podría sorprender con un triángulo. Debe tener mucho cuidado Diego Alamán de no confiarse, a pesar de que está conectando buenos golpes. Y ahí está una vez más sujetando la cabeza, el cuello del roble para que no exista ningún tipo de daño. Y ahí está buscando el triángulo, como lo matricinó Aimebo, lo azota. Pero eso está haciendo que se ajuste más el triángulo. Esas piernas tan largas favorecen mucho esa posición. Para nuestros amigos que no entienden lo que está pasando, es un tipo de excangulamiento que se puede combinar con una llave de brazo. Pero vemos ahí que la transición fue muy buena. Le tendrá que cruzar el brazo y controlar la cabeza. Ahí ya le cruzó el brazo. Parece que ahí ya está bien encajado el triángulo. Puede ser cuestión de segundos que se finalice eso. Ahí se ve muy bien encajado. Está tratando de hacer la transición a la llave de brazo. Sigue moviendo el brazo, como bien comenta Mario Delgado. Pero resiste Diego Alamán. Está peleando por los vidas. Y qué manera de escaparse en el último segundo, cuando parecía que el Hobbit iba a terminar esto. Y debe estar frustrado porque sí, empleó mucha energía en tratar de finalizar el combate con ese triángulo. Pero se ve también muy tranquilo, a pesar de que no fructificó, de que no fue efectivo al final. Sigue conectando golpes y sigue esperando otra oportunidad, probablemente de ir, de dar cuenta por el triángulo. Es una gran ventaja que tiene el Hobbit de ese ataque. Porque sí se ve que tiene un poquito de energía. Lamentablemente, dentro del deporte, el sudor no permite lograr muchos sometimientos. Mario, no esté de acuerdo conmigo, que tú lo has experimentado muchas veces. Al igual que los guantes, no dejan a veces al grappler, al luchador, terminar porque no dificulta una buena entrada a las manos. A las manos, sobre todo en estrangulamiento. Sí, parte de la diferencia y por lo cual ya se practican los tipos de grappling como deporte con y sin kimono. Es que sí hace una gran diferencia. Hay veces que el luchar sin el kimono hace que no puedas ajustar tan bien las posiciones como con el kimono. Y lo estamos viendo con dos especialistas de un tipo de lucha de kimono, que es el judo y el jiu-jitsu. Y muchas veces necesitan hacer la transición la gente que hace artes marciales mixtas. Aunque el jiu-jitsu es una buena base o el muay thai, son deportes distintos. Aquí vemos que son peleadores que son más completos, se entrenan en varias disciplinas. Y los ajustes propios del grappling a hacerlo sin kimono hace que la técnica varíe un poco. Exactamente. Y ahora esos golpes que duelen a la zona media y no ha dejado de conectarlos el Hobbit. Menos de 60 segundos para que termine este primer episodio. Y una ventaja increíble que tiene Sergio Arenas es precisamente poca gente logra cerrar una guardia con un triángulo. El alcance de sus piernas de la distancia convierte un control muy, muy importante de la guardia al cerrar ese triángulo. Porque no le permite ponerse de pie. Es muy difícil iniciar por parte de Diego Alamán un ground and pound. Y ahorra mucha energía a Sergio Arenas, que fue lo que estuvo haciendo durante estos últimos segundos minutos de este primer round. Peleadores que aprovechan su estatura como Stephens Kuhn. Y ahí está buscando un exrangulamiento por su parte el peleador de judo ahí poniendo un triángulo de brazo. Es difícil conseguirlo desde la guardia. Y por el tiempo, además, como bien lo comenta Mario, además de la posición, menos de 5 segundos aquí se terminó todo. Y se saludan deportivamente estos hombres. Buen round para Sergio Arenas, el Hobbit. Pero habrá que esperar si realmente puede aguantar el ritmo porque se desgastó bastante. Así es, aquí vamos a ver en la repetición. Aquí le falló el intento a Diego del derribe. Aprovecha muy bien el Hobbit y se invierte la posición, se queda en la guardia. Y ahorita, en unos segundos más, estaremos viendo cómo empieza a trabajar. Ahí está el triángulo que estaba intentando por primera vez el Hobbit. No lo logra y lo va a invertir y empieza a trabajar el triángulo hacia el otro lado. Vean la distancia que le permite al Hobbit mantener sobre Diego con esa longitud en sus piernas. Y aquí está, aquí es donde inicia el triángulo. Vamos a ver cómo va a pasar el brazo izquierdo, sale de las piernas, que eso es lo que lo mete en el triángulo. A la hora de inercia de Diego Alamán, de sacar ese brazo, se mete en el triángulo. Y fue una excelente preparación por parte de Sergio. Y bueno, la defensa de Diego también, pues, no se puede negar su paciencia. Porque muchas veces, Memo, está uno siendo estrangulado y entra la desesperación y falta el aire. Y terminas tú por tratar de ser explosivo, escapar. Y como decía Mario, se ajusta el triángulo. Cuando se ponía de pie o lo azotaba, se estaba ajustando. Pero bueno, veremos este segundo inicio del round, a ver si inician con la misma estrategia. Como comentábamos, un 80% de la pelea se llevó en el piso. Y veremos si será el caso. Y sí, se ven los dos cansados. A ver si vaciaron el tanque. ¡Ay, a mí va! Lo telegrafió, pero le funcionó. Telegrafió Diego Alamán el derribe, pero aún así están ya en la lona. Muy cansado se ve Diego Alamán. A lo mejor no le rindió ese minuto de descanso. No sé qué opinas, Mario. Lo suficiente para... Bien, ahí le hacen una raspada, pero tiene que aprovecharse. Diego no está aprovechando la posición ahí. Y si lo ponen contra la reja, va a ser difícil ahí que pueda hacer las palancas y todo. Tendría que buscar no estar con su espalda contra la reja. Vamos a ver. El triángulo creo que lo intentó muy bien en el episodio pasado. Aunque no haya funcionado, no quiere decir que haya estado mal hecho. Ahí está intentando una guillotina. Se mantiene activo ahí Sergio atacando. Yo creo que debería de tener un poco más de fe al triángulo. Creo que lo intentó muy bien. Y es una cuestión también de creer en la posición. Y no siempre saldrá la primera, pero la puede seguir intentando porque se ve que es una posición que tiene bien hecho. Y se ve al estadio en la guardia, se siente cómodo. Todo sabe que de ahí tiene un arsenal de ataques. No nomás el triángulo, una transición a palanca de brazo. Ahorita hizo muy bien una raspada que no pudo culminar con un control. Pero también inteligentemente Diego lo llevó hasta la reja. Y tiene controlado, está tratando de controlar que no tenga una movilidad en la cadera el Hobbit. Vamos a ver si lo puede aprovechar bien Diego Alamar o al contrario el Hobbit aprovecha algún error. Invierte la posición. Estaba aparentemente, como decía Mario, trabajando un intento de triángulo. Pero sí se ha, a comparación del round pasado, mucho más lenta la pelea. Y como bien decía Mario, es exactamente en esta posición desde la guardia. Si no hay mucho movimiento donde el profe Mosca que imparte justicia los puede levantar porque no están proponiendo. No existe esa posición dominante, la cual pues sea una equivocación. Entonces podernos de pie, pero ahora se ha mantenido sobre la lona Sergio Arenas el Hobbit. Él también aprovechando la ventaja en cuanto a distancia tiene. Y también la longitud en brazos y piernas sobre Diego Alamán. Que a su vez también ya se ve desesperado porque no encuentra por dónde. La gente en el Poro Corona, el Poro de las Américas, se hace presente y aquí está el Profesor Mosca. Como bien les indicábamos, separando las acciones y de nueva cuenta a iniciar de cero sobre el centro del octágono del X-Tel Extreme Fighters Latino. Ya los vemos con las guardias abajo. Un signo, síntoma de un cansancio telegrafiado totalmente de Diego Alamán. Y se vuelve a repetir. Me sorprende mucho que Sergio Arenas no... Sin embargo ahí tiene el exangulamiento del trángulo de brazo. Un kata guruma como le conocen en el judo. Vamos a ver porque ahí lo finalizó. Lo está finalizando a pesar de telegrafiar en dos ocasiones el derribo. En esta ocasión el triángulo de brazo funciona y termina el combate. Sergio Arenas, el Hobbit está desconsolado. Está sorprendido.